Hablamos con el doctor López Miranda, jefe de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía, COVID y vacuna. Estamos con el jefe de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía. Doctor, la vacuna ha llegado ya a España, afortunadamente, y ya se está poniendo aquí en el Hospital Reina Sofía. Sí, efectivamente. Se está poniendo, en primer lugar, con los criterios de priorización que marcó el Ministerio. Los criterios de priorización de las personas que más a riesgo están, que son las personas de residencia y los sanitarios que están en primera línea, en primera línea atendiendo a estos pacientes con enfermedad con COVID. Y una vez que se termine con estos, pues luego hay unos criterios de priorización que se seguirán con el resto. Que los marcan, pues las autoridades sanitarias en virtud del riesgo, siempre. ¿En qué consiste la vacuna exactamente? Pues mire, vacunas hay. Ahora, aquí en España tenemos una disponible, ya mismo vamos a tener dos, que son muy similares. Son muy similares. Están hechas en una tecnología absolutamente nueva, que es una tecnología basada en ARN, mensajero. Bueno, el ARN es, se aísla un gen de este virus, el gen que está en la superficie, el que genera proteínas que van a generar inmunidad. Ese gen, que es el gen de la espícula, el gen de esa forma peculiar, por eso se llama coronavirus, que es el que se une al receptor de la célula, es el que utiliza el virus para unirse al receptor AC2 y introducirse dentro de la célula y empezar el proceso replicativo de multiplicación del virus dentro de nuestra célula para seguir contagiando. Pues bien, ese ARN se encasula en micropartículas, en nanopartículas. Y ahí dentro nos lo inyectan, nos lo inyectan intramuscularmente, ese ARN, que es de una proteína, no del virus, por eso es tan segura, de una proteína, de esa proteína que es la que genera y va a generar inmunidad. Nos lo inyectan, se mete dentro de nuestras células y se produce esa proteína. Y esa proteína genera inmunidad frente al virus que podamos coger exógenamente. Por eso es tan eficaz y tiene unos efectos secundarios prácticamente muy pequeñitos en lo que hemos visto a corto plazo. Todavía tenemos que seguir viendo qué ocurre a largo plazo, tanto en eficacia, sabemos que en los tres primeros meses la eficacia de estas vacunas es del 95%, eso es impresionante, quiere decir que previene el 95% de las infecciones, eso es impresionante. También tenemos datos indirectos que nos dicen que previene no solo las infecciones, sino las formas graves y serias de la enfermedad, que es también muy relevante. Y lo que tenemos que ver es cuánto tiempo va a durarnos esa inmunidad. No lo sabemos todavía, nos va a durar un año, tendremos que revacunarnos, tendremos que mostrarle una tercera vacuna, porque el proceso que se ha demostrado es que se hace una primera dosis y a los 21 días, en el entorno de 21 o 26 días, se vuelve a hacer otra dosis. Este recuerdo, para potenciar esa primera dosis y ese efecto de estimulación de nuestro sistema inmune. Es una tecnología, ya le digo, extraordinariamente nueva. En concreto, la que se está poniendo aquí es una tecnología de una compañía alemana, de BioNTech, que generó esta nueva tecnología y, bueno, pues, gracias a Dios, en un proceso récord, que nunca en la historia de la medicina se había hecho un proceso de investigación tan rápido, tan seguro y tan riguroso, que en menos de un año, desde que conocemos el genoma del virus, que esto fue, aproximadamente se publicó, pues, a primeros del año pasado, pues, desde que se conoce el genoma, se secuencian todos los genes de ese virus, hasta que tenemos a nuestra disposición una vacuna menos de un año. Eso no se había producido nunca en la historia de la medicina. Siempre se habían tardado en el entorno de ocho o diez años en producir una vacuna eficaz, con lo cual, bueno, pues, es impresionante. Y con la eficacia, efectividad y con los pocos efectos secundarios que tiene. Son locales, fundamentalmente. En la gran mayoría lo que produce es un dolor, como muchas otras vacunas, en el sitio de inyección, que dura 24 o 48 horas y que luego desaparece. En Aveses se produce una pequeña febrícula, como ocurre en muchas otras vacunas, pero que con un simple paracetamol o con un antitérmico, pues, se mejora y es muy, muy transitorio. Doctor, por aclarar, ¿nos inmuniza frente a la enfermedad y también frente a que podamos contagiar al resto? Es que si no padecemos la enfermedad no vamos a poder contagiar. Si no padecemos la enfermedad, porque realmente lo que nos está es previniendo de que contraigamos la enfermedad. Estamos inmunizados, el virus puede que estemos en contacto con él, pero inmediatamente nuestro sistema inmunitario, en vez de permitir que replique y que se reproduzca dentro de nuestras células, lo elimina. Lo elimina de forma drástica. ¿Que eso nos previene al 100% de que contagiemos? No lo sabemos todavía, probablemente. Sí, pero no lo sabemos, todavía tenemos muchas cosas por conocer y la más importante, fíjese lo que le digo, la más importante es, a largo plazo, ¿cuánto tiempo nos va a proteger? ¿Vamos a necesitar una segunda dosis de recuerdo, una tercera dosis de recuerdo? No lo sabemos. Para eso, todavía siguen en marcha los ensayos clínicos, que lo que nos han hecho es mostrarnos los datos a un tiempo de seguimiento, que era un tiempo de seguimiento relativamente corto, 4, 5, 6 meses. Tenemos que ver a más largo plazo, ¿qué ocurre? Tenemos que ver si realmente es como, por ejemplo, en la vacuna de la polio, que realmente se da un par de dosis, si estamos inmunizados por vida, o si es como en la vacuna de la gripe, que necesitamos ponernos una dosis de recuerdo todos los años, porque cambian en virtud de las cepas que van cambiando. No lo sabemos. Pero el hecho muy relevante y muy importante es que contamos con un arma terapéutica extraordinariamente importante para combatir esta epidemia. ¿Quiere esto decir que nos tenemos que relajar del resto de las medidas? No, bajo ningún concepto. Este virus, la herramienta más importante para combatirlo son todas las medidas de prevención. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, el no relajarnos a la hora de los hábitos. Eso tenemos que seguir manteniéndolo hasta que no consigamos inmunizar a toda la población y ver qué ocurre con eso.